Globo último. Presidente de México desconoce el veredicto del TSJ en Venezuela y pide difundir las actas de las elecciones. Los presidentes de izquierda de Chile, Gabriel Boric y de Guatemala, Verdato Arevalo, tildaron de claude la reelección de Maduro. México esperará que se publiquen las actas de votación en Venezuela para reconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro, dijo este viernes 23 de agosto el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Vamos a esperar a que se den a conocer las actas, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina en la que fue interrogado sobre si su gobierno reconoce la victoria de Maduro. La reelección de Maduro para un tercer periodo consecutivo fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral el 29 de julio y convalidada el jueves por el TSV, pero la oposición la denuncia como un fraude y reclama el triunfo de su candidato Edmundo González Obrador. El mandatario izquierdista declinó a hacer conjeturas sobre la crisis postelectoral en el país sudamericano. A preguntas de los periodistas, López Obrador dijo que no ha tenido comunicación con Maduro tras los comicios y solo hablado del tema con sus padres de Colombia, Gustavo Petro y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La postura del presidente mexicano respecto a la crisis postelectoral de Venezuela ha sido la de esperar a conocer las actas del escrutinio y rechazar toda intervención en los asuntos internos de ese país. López Obrador ha criticado la posición de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos en torno a Venezuela, que cuestiona la legalidad de los comicios. El Tribunal Supremo de Venezuela convalidó el jueves la reelección con 52% en los votos de Maduro, que consideró el fallo como contundente. Liderada por María Corino Machado, la oposición asegura que su candidato González Urrutia ganó con el 67% en los votos y publicó en una página web copias de las actas que sostienen lo prueban. El oficialismo ha dicho que el material es forjado.